Bienvenidos al canal de Best, estamos en Bestacube y tenemos nuevo vídeo en relación a los nuevos PAL legendarios que van a llegar próximamente a PALWAR y que esto es una noticia que mucha gente se tomaba de broma y decía que yo lo hablaba por hablar, que no tenía ni idea, que eso ya no va a salir pero la realidad es que están perfectos creados dentro de PALWAR y probablemente si veo mucho apoyo, muchos likes y muchas suscripciones en este vídeo vais a flipar sin más dilación dentro vídeo Recuerda que puedes conseguir oro y materiales en aoe.com con el código QV para el 3% de descuento para Steam y Xbox Estamos dentro de PALWAR pero es que el día de hoy venimos a hablar de los PAL legendarios que van a introducir probablemente a lo largo de la versión 1.0 Seguramente estos que os voy a mostrar van a ser legendarios y si veo que este vídeo, este en concreto llega a 300 likes y a todo el mundo suscrito Seguramente os traiga un gameplay exclusivo con cada PAL, viéndolo, probándolo y mostrando ataques de ellos Esto no lo digo de broma, ni es un farol ni es un clipbait, es totalmente real El diseño está completamente hecho en el caso de algunos y la realidad es que aunque se vieron antiguamente en trailers y mucha gente dijo que esto, pues como se había visto en trailers, que ya no iba a salir La realidad es que sí que están creados, sí son reales, no es un diseño hecho por nadie de la comunidad sino que es oficial de PALWAR pero que se encuentra digamos privado, es algo oculto por llamarlo de alguna manera Pero es que la realidad realmente radica en que como estaréis viendo por pantalla Se ve claramente pues que aquí PALWAR se anunció ya en 2022, se mostró este pequeño teaser o este pequeño trailer donde se lanzaba pues un nuevo trailer de Indie, Live, Expo, Winter 2022 donde se mostraban diferentes PALs, ¿vale? Esto es una publicación totalmente original donde aparece incluso JetDragon Y diréis, oh pero de aquí que han sacado bestote Bueno, tenemos a Firing, que también está Firing Nocturno Está Baelet, que Baelet está al lado de la mega localización tremenda que hay para farmeo que es una barbaridad Y ahora a ver si me sale aquí en pantalla Está Lizpung, que Lizpung diréis, oh yo no sé quién es este Lo habréis visto miles de veces, si no lo habéis visto es que no habéis jugado Este maldito mamonazo viene en grupo y te invaden Es de los que más invaden, que lo quería enseñar antes que nada porque luego los demás pues son muy típicos Tocotoco, que también invade, me hace mucha gracia Tienes el sombrero Tocotoco Tenemos a Broncherry y Broncherry Aqua Que es el de agua, que tiene tres de agua Tenemos a Lambal, que le está persiguiendo una Lovander Si no recuerdo mal, es que claro, he visto este trailer ahora por encima porque quería ver si realmente aquí se mostraba Que no quiero hacer spoiler, ¿vale? Se muestra Mamorest Aquí sale, que lo conoceréis Se muestra Lilen Lilen que está Lile y Lilen Lilen que lo puedes hacer con una petalia y una mosanda en fusión de huevo para que salga Lilen que es de los mejores personajes en siembra Tiene siembra por 4 y puedes conseguir por 5 si la aumentas Y sí que sale, sí que sale Que lo he tenido que revisar porque no estaba seguro de que fuera aquí Pero fijaros Aparece Volmane El pal que por copyright Pensaréis que no iba a salir el pal que por copy se ha estado diciendo Que se parece muchísimo a Lugrai Que no lo van a sacar Que el pal ya no existe Que lo quitaron del juego Y la realidad es que a Volmane No lo quitaron del juego Los propios desarrolladores de Palware Lo subieron oficialmente Como veis cuenta oficial Lo subieron de manera directa Ellos Y como estáis viendo por pantalla Este Volmane Fue de los más votados Y de los más queridos O sea, la gente literalmente pedía a voces Que saliera Volmane Y bueno, aquí subieron el vídeo ellos mismos En 4K Para poder verlo Mejor calidad Están privado Es que para que veáis Estos detalles No se han dado cuenta Ellos Están privado O sea, el vídeo que habían subido ellos mismos Están privado Supongo que porque no querrán Que se filtren noticias Ni que se hable nada Sobre el tema de Volmane Pero la realidad es que este pal Está creado Tiene ataques Funciona Probablemente sea una montura Aunque a eso no podremos acceder todavía Porque tendríamos que desbloquear El ítem de la montura Que igual no está creado Pero el pal en concreto Por lo que he estado viendo Funciona Y traeré un vídeo exclusivo Jugando con él El hecho es que se habló De que este pal No iba a aparecer ya en Palware Y esto es porque Todos los llorones de Twitter Empezaron a decir Oh, es que para mí Palware podría tener Demasiadas red flags ¿No? Banderas rojas Algo negativo Porque la empresa que lo creó Promueve cripto en FT Si tiene un historial De uso de ella Para sus juegos Me da igual Con qué cree en el juego ¿Entendéis? Yo me compro un juego Y lo que hago es Jugarlo Me da indiferencia O sea, me da total Total indiferencia Si el pal este Que estoy tapando Y ahora mismo Si el cativa Se ha creado Pues yo que sé Tío, lo creó Mi abuelo Tío, si el cativa Lo ha dibujado Este cativa Lo dibujó mi abuelo Que está senil Vino Y automáticamente Pumba Va y dibuja Esa basura Y luego La comercializan Me da totalmente igual Tío Es un videojuego Que tú pagas Juegas Y lo que tienes que hacer Es divertirte Es para lo que se crea el juego No es que Se parece mucho a Lucray Blablabla Bueno, aquí hablaron de ello ¿No? Dime que no se parece Simplemente que arrojaron A Lucray A la IA Y salió así Varios otros diseños También son muy similares A Pokémon Y bueno, se creó Una cantidad de polémica Con esto Todo el mundo hablando de ello Se mostró estas imágenes En el trailer Y el tema de la Del árbol de este gigante Y bueno, aquí pues El parecido este Tan loco, ¿no? Donde se ve que Lucray Es muy parecido Lucray este de la derecha Es muy parecido a Volmane Lucray Mirad, voy a lanzaros Un mensaje personal A nivel O sea Como opinión propia Lucray me parece precioso Me gusta Me encanta como personaje Como Pokémon Me parece muy bonito Pero Para mí Volmane A nivel de Diseño Me da la sensación De que Volmane Está mejor diseñado Que Lucray Lo siento Entiendo que Lucray Es muy bonito Y todo lo que tú quieras Pero Volmane Tiene un diseño Súper chulo Ahora el vídeo De los de PAL Está en privado Pero la realidad Es que mucha gente Está diciendo Que este PAL En concreto Igual este no sería legendario Simplemente sería un boss Al igual que está ocurriendo Con otros que han sido Mostrados en pantalla Claro, o sea Tú ves este por ejemplo Creo que este PAL Corregidme si me equivoco Pero este no está Dentro del juego Que yo sepa Este no lo he visto Dentro del juego O a nivel visual No me suena Así bueno El Chiliet Si lo conozco El Verdas También está Ambos cuentan como bosses Aunque no son Legendarios Pero cuentan como bosses Verdas es Terroríficamente bueno Para la base Es de lo mejor Es de lo mejor que hay A nivel de trabajo Es de los más polivalentes Y de los más versátiles Realmente si tienes Un Verdas en base Pues estarás muy contento Con su trabajo En la misma Pero claro Se empezó a hablar mucho De esto Y se hizo Viral El tema de Por ejemplo Que se copian De los Ibis El tema de que Pokémon World MMO Forma Lucra y regional Resiran Más Toroark Tindereys Tipo Hierba Furret Más Gudra Pero es que de hecho Es que dices No es que se parece mucho Tío me estás cogiendo A dos Pokémon Bueno agarrando Por si hay algún Latinoamericano Viendo el vídeo Me estás agarrando Dos Pokémon Y estás diciendo No es que agarras Estos dos Y los fusionas Y se parecen Tío de verdad Claro Y si agarro cinco Pokémon Pues en algún momento Algunos se van a parecer Uno al otro ¿No? ¿Qué pasa? Que Pokémon tiene El copyright de los animales Pues se armó mucha polémica Con esto chicos Diciendo que bueno Que no están sacando Más actualizaciones De nuevos pals Porque están teniendo Problemas legales Y que no pueden sacarlos Que sepáis que este Pokémon Está O sea este pal Está dentro del juego Si veo Como os he dicho Al principio del vídeo 300 likes En este vídeo 300 likes Os traeré vídeo Jugando con él Os traigo un vídeo Probándolo Jugando con él Y mostrándolo en el juego Un Ballmane No algo creado por textura O parecido O que sea un mod No, no El real Os traigo a Ballmane Real En el juego Ya sabéis cuál es la meta Ya sabéis lo que tenéis que hacer Tenéis el Discord En el comentario anclado El Discord de nuestra comunidad Y nos vemos Próximamente